Dentro de tres semanas me va a llegar otra remesa que son de 150 tinacos para la gente que esté interesada que acuda al Departamento de Trabajo Social conmigo para que llenen una solicitud. No se desesperen, sí va a haber, la mecánica va a ser la misma, que tengan cuenta con los mapas, que no tengan adeudo y que estén al corriente. El tinaco es de 1,100 litros de capacidad, en un pago les cuesta 1,090 pesos, dos pagos 572.75 y cuatro pagos 299. ¿A través del recibo? Sí, se cobra a través del recibo del agua. La ventaja aquí es que si van a cualquier otra parte, pues no se los van a dar en abono, ¿verdad? Y nosotros, pues aquí se los estamos dando con facilidades de pago. Las personas de la tercera edad, previo estudio socioeconómico, que sean de la tercera edad con discapacidad, se les hace un estudio socioeconómico y se les hace un pequeño descuento. Estoy hablando de personas de tercera edad que tengan su credencial de INAPAM. Se les hace el estudio socioeconómico y les costaría 872 pesos en lugar de 1,090 pesos.